Aunque pase por oscuros falles yo no temeré Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad Es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad Confío, espero, si el Señor está conmigo Nada debo de temer, mi vida le entrego Al creador del universo, a su lado venceré Aunque pase por oscuros falles yo no temeré Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad Es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad Confío, espero, si el Señor está conmigo Nada debo de temer, mi vida le entrego Al creador del universo, a su lado yo confío Espero, 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 si el Señor está conmigo Nada debo de temer, mi vida le entrego Al creador del universo, a su lado venceré A su lado venceré volumen Ooooooh Following El Monte Gracias por ver el video.